Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Es largo. La idea hoy era... Yo trabajo básicamente conectando gente, o sea, gente de empresas con gente de... con clientes, con pacientes, pacientes con instituciones. Particularmente, la salud. La salud es una institución muy especial. Yo creo que educación y salud son dos entidades, dos instituciones que están alienadas, con problemáticas muy particulares, en donde pareciera que es algo particular de cada institución. Y desde el punto de vista privado, que pareciera que es todo basado en economía. Por ahí quería empezar, o sea, que en realidad en la economía hay un punto en común con la salud, que es que toda economía parte de una interacción humana. Y en el mundo de la salud, muchísimo más. O sea, el contacto humano hace que, de alguna manera, que haga crecer una relación entre paciente, médico, paciente, institución, cliente y empresa. Y lo que se trata de esta conversación es cómo cuidamos esta relación a través de las plataformas que hoy están orientadas al Customer Spinning. En la primera presentación, Lorena explicó muchos de los conceptos que a lo mejor vamos a estar revisando ahora. Y hay una preocupación importante, porque en la medida en que te comunicas mejor con tus pacientes, tenés una relación a mayor plazo y menos problemas internos. Y la verdad es que vamos a estar hablando de eso, básicamente cómo conectar con el humano. Desde un punto de vista que no deja de ser económico. En toda organización, sea una institución de salud, una institución de educación, o una institución privada, los ejecutivos, los directores, se encuentran con tres puntales. Que siempre están en permanente tensión. O sea, los costos, la experiencia a los que les sirven, a los que le brindan un servicio, y las ganancias. Entonces, en la medida en que aumentan los costos, las ganancias disminuyen. Entonces, si disminuyen las ganancias, posiblemente los servicios sean menores. Y esto tiene que ver con los contactos, con la comunicación. También tiene que ver con los tomógrafos, con los tumores en el hospital, con la plantilla de médicos. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos pocos recursos? Y queremos mantener las ganancias para que seguir siendo un sistema rentable. Sea institución, educación o privado. Básicamente, no perder clientes, no perder pacientes. Bajo estas condiciones, que los ejecutivos viven con estrés, es donde empezamos a trabajar con estas plataformas. Hay unas plataformas, cuando hablamos de la experiencia del paciente, de la experiencia del cliente, es parecido hablar a la paz mundial. Algo que no tiene límite. O sea, cuanto más felices, mejores. Pero cuando yo voy a Starbuck, por ejemplo, hago una cola de 10 minutos, me tengo que bancar todos parados, alguien se para enfrente de la caja y dice, no, no lo quiero tanto estado, pero el café de Costa Rica, empezás a decir, ¿por qué la copa no pone en otro cajero? Es que a Starbuck no le interesa que sufras un poquito ahí. Porque realmente lo que pagás, el lugar, el aroma, permanentemente hay un aroma de café. Hay una experiencia del cliente, en donde hay un dolor, que es la cola que haces, y esa cola a Starbuck no le preocupa, porque hasta jerarquiza de alguna manera. El desafío que tenemos cuando tratamos con grandes cantidades de personas es entender cuál es el valor de marca, entender las prioridades y entender qué recursos tenés para atenderla. Entonces, en estas tensiones están los representantes de las instituciones y están los clientes o los pacientes. Y mucha contactabilidad por distintas razones. A veces por el seguimiento de un plan ambulatorio, a veces por un turno, a veces por una confirmación de un estudio. Estas cantidades de interacciones que tienen las instituciones con los pacientes, una de las métodos innovadores que estuvimos viendo del tema de los bots es automatizar lo más que podemos. Pero nunca se llega a automatizar todo, porque como ya escucharon en el bot de Hospital Italiano, y algo que se planteó el desafío acá, hacer bots amplios tiene un nivel de complejidad. Cuando vos haces bots de mayor profundidad, donde van autoaprendiendo, esa problemática todavía es más difícil. Entonces, hay un costo económico de crear un bot. Un bot no es barato crearlo cuando vos querés realmente automatizar y conversar y reemplazar a un humano. Entonces, la verdad es que la práctica es que vamos a estar trabajando con bots, pero también no tenemos que desatender a los humanos porque por ahora no los vamos a dejar de... vamos a prescindir de ellos. Los recursos humanos van a seguir atendiendo pacientes. Todavía, si bien Iron Man es una posible realidad, Charis puede evitar cohetes a la medida que va cayendo Iron Man. La verdad es que construirlo es un precio muy, muy alto y no es la realidad que tenemos en las compañías. Entonces, seguir trabajando con los representantes, con los bots, coordinando todo eso, es una realidad. y lo que buscamos de alguna manera es algo muy interesante que vi en la pantalla de Front del Hospital Italiano, es crear una línea en donde vos no sigas solamente el contacto, sino el journey. O sea, el camino que está haciendo tu paciente para lograr tener el estudio aprobado. O que está, si está en un plan de maternidad, entender que le está provisionando la medicación de acuerdo a lo que fue especificado. Ahí cambiamos el problema de la contactabilidad con el problema de la experiencia. O sea, la experiencia es relativa a un determinado problema. El paciente, en la medida en que se va contactando con la institución, sobre todo en un determinado problema, va pasando por distintos estados emocionales. Cuando la institución no la atiende, su emoción cae. Cuando de repente lo reconocieron como que es un paciente que llamó hace poco y que no le pudieron entregar su medicación o renovar su estudio, quizá me tienen en cuenta. Esta emocionalidad es lo que, al fin y al cabo, el conjunto de estas frustraciones es lo que hacen que los pacientes se vayan de las instituciones. No es solamente el último llamado, no es que tardaste ese día en atenderlo, que no lo pudiste atender, que no le contestaste un email. es el conjunto de journeys degradantes en emoción que hacen que el ciclo de vida de tu cliente se haya cortado. Entonces, le podemos dar un ciclo de vida feliz a todos los pacientes, a todos los clientes, es poco probable, porque para eso necesitas recursos limitados. Entonces, lo que hacemos nosotros de alguna manera es, lo que buscan las instituciones, es empezar a segmentar estos journeys, estos comportamientos en donde se mueven los clientes, de esta manera de empezar a realizarlos y a automatizarlos y a cortarlos. A veces los automatizamos con bots, a veces los automatizamos produciendo interacciones reactivas, proactivas, en función de algo que le estamos debiendo. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que el cliente nos llame cinco veces más si sabemos que le debemos? Podemos entrar en una plataforma que automáticamente responda y evitarnos los cinco llamados siguientes de ese paciente. Eso, de alguna manera, es lo que planteamos nosotros como plataformas inteligentes de experiencia, de clientes o de pacientes. Ahora, el mundo de la salud, como les decía, tiene sus propias particularidades. Primero, al igual que todos los mundos están inmersos en una nueva modalidad de omnicanalidad, en diferencia entre multicanalidad, muchos canales, muchicanalidad. Y el otro día para ser deficiente necesitas entender lo que ocurre en cada canal. Por ahí cada tanto surgen, viste, algunas cosas para ser deficientes necesitan saber por dónde estuvieron navegando los usuarios. entonces, lo que vas a hacer es gastar dos representantes, hacer todo el esfuerzo para resolver un problema que ya no existe. Entonces, esta única analidad es un tema que todas las compañías están enfocándose para no solamente atender eficientemente por canal, sino empezar a comer. en cada tanto no surgen. Eso es lo que construye la base de un manejo de pacientes que te permita empezar a seguir. Al final, los proveedores de salud tienen que revaluar el enfoque que están haciendo, porque la verdad que, hablando con la gente que está en el negocio de la salud, ya no la salud como una institución alienante de crear justamente salud, sino crear una máquina que esté funcionando en ese sentido. La admisión está después de las seis. Tienen que manejar este enfoque de calificación de clientes porque de alguna manera hay algunos que son más redituables y otros menos redituables y algunos que son graves y no son redituables que tampoco los pueden dar en banda. Hay conocimientos que pueden tener estas plataformas respecto a esta base de que ustedes la tienen porque todo el mundo está concentrado y conectando con ese momento que vive el cliente hace que puedas manejar mejor las interacciones. Y finalmente, algo que todavía parece ciencia ficción, no es ciencia ficción, porque está, pero todavía no lo tenemos masificado, es el Internet de las cosas. Una de las cosas empezó con la domótica en avisarte que te falta la leche en la heladera, pero la verdad que el desarrollo de la biotecnología hace que la creación de biochips que puedan estar creyendo la emocionalidad y el estado de cada uno de nosotros hace que dentro de poco podamos tener mucha más información y esa información esté conectada a estos sistemas de experiencia de clientes nutriendo bots inteligentes o dando información a los representantes para poder tener una definición más rápida. Entonces, dentro de este tema tecnológico que está la salud básicamente tomé algunos tópicos ya sea salud privada o institución ¿cómo van chicas? bien que ya en un ratito comemos, eh. la verdad es que no solamente la competencia impuza estoy con la pata mal estoy acá doblando algunas cosas vamos hay que ayudarla mamá no puede hacer todo tienen que terminar lo suyo, eh, hoy legales que promueven a que vos tengas un mejor control de esas interacciones lo sé por otro lado estas estas en las instituciones de salud a diferencia de otros contact centers en donde pueden estar vendiendo productos o pueden estar asesorando a pacientes de compañías de telecomunicaciones en la salud la gente que atiende a los clientes los pacientes no son médicos pero parecen médicos o sea conocen perfectamente todos los los estudios hacen no hacen prescripciones pero conocen las prescripciones ese tipo de entrenamiento es muy valioso para el mundo de la salud en lo que hace representantes entonces esta plataforma también tiene que ayudarlos en el desarrollo de estas habilidades y de alguna manera prescribiendo en cada diálogo en cada tipo de atención cuál es el mensaje correcto que le tienen que dar a esos pacientes en eso también tienen que aportar la velocidad y la precisión con que se da respuesta en el mundo de la salud también tiene una criticidad porque a mí se me cortará la luz en mi casa y el de sur me dice en el monet una charla de la humanidad dejaron un micrófono abierto y me están dando bola los técnicos de reclamos se escuchan las barbaridades en el saludo es más complicado hacerlo eso porque si tienen una catástrofe si tienen una epidemia si se escuchan las barbaridades que tienen que estar atendiendo entonces plataformas que permitan desarrollar manejos de picos tráficos el tema de los multimedios es algo que puede estar perfectamente manejado por esta plataforma el problema acá no es generar una sesión de video sino estar seguro que los recursos los médicos y toda la gente que tiene que atender por este medio está disponible y finalmente en general los puntos de contacto con los pacientes son una parte de un proceso mayor dentro de la institución de salud y esa parte mayor un poco lo decían acá del gobierno del chat de Crecer está conformado está conformado por gente que no solamente es el representante de primera línea que contesta sino que son áreas internas en las cuales se le tiene que dar una plataforma que les permita manejar comunicaciones en forma unificada conocer la presencia de alguien que está por detrás del front office para poder dar respuestas para poder derivar una llamada o una interacción sabiendo que alguien las va a responder y en eso están incluidos las enfermeras los que transportan los medios de logística las farmacias y los médicos y particularmente que en quirófricos tienen que dar una base de comunicación unificada donde sea fácil ubicar a los participantes dentro de la navegación que no hay impedido a las chicas de la navegación conectamos los pacientes que pueden acceder a la página o primero con una plataforma de automatización habría que liberarle también la página y finalmente con esta de los los representantes que van a dar esa presencia y por detrás el web en él le puede ser y ves a ver si lo podés liberar y yo lo tengo a gusto conectado a mi máquina así que no puedo hacer nada de mi máquina de allá es un momento de cambio es un momento en donde los nuevos canales van a estar desafiándonos estos canales como Facebook como Whatsapp como Business Chat como Telegram hacen que las conversaciones se tengan que construir porque solamente manejan mensajes y el desafío ahora es que esos mensajes sean encapsulados dentro de una conversación un poco la discusión que se planteó con el bot es decir que a partir de las distintas conversaciones que son en realidad un conjunto de mensajes yo puedo entender qué experiencia del cliente se está formando y es algo que en general se pierde en las plataformas porque se tiende a avanzar por mensajes las redes sociales no dejan de ser una forma de generar mensajes con la institución pero cuando yo abro estos canales tengo que tener la capacidad de trackear esos mensajes a lo largo de la historia de la conversación es mucho más difícil que el teléfono en el teléfono ustedes están seguros que hay alguien en cada punto cuando ustedes están whatsappeando con alguien la institución puede decir voy a responder rápido porque tengo mi ayuda de servicio estoy seguro que voy a responder pero cuando el paciente responde es potestad del paciente entonces ¿qué hacen? le cortan la comunicación a los 10 minutos que no respondió porque dicen ya no es interesante en realidad estos canales son asincrónicos el paciente lo puede retomar a la tarde lo puede retomar cuando se bajó del colectivo y en realidad el desafío es cómo engancho eso a la conversación y cómo mido mis recursos en función de eso porque cuando yo tengo 100 o 200 personas atendiendo este tipo de interacciones yo tengo que tarificar no por mensajes asincrónicos sino por conceptos de conversación para entender cuánto es el tiempo promedio de operación y cuánto voy a voy a setear el nivel de servicio que le doy en estos desafíos están inmersos estas plataformas están inmersos las instituciones y por si fuera poco aparecen los bots los bots tienen una complejidad diferente hay distintos niveles de complejidad dentro de los bots estuvimos hablando bastante no voy a meterme dentro de esto básicamente lo importante no es generar un bot súper inteligente sino generar un bot que me permite acortar los tiempos de conversación del humano que está detrás ¿para qué? para poder mejorar los costos en el gasto de esos recursos y dar un buen servicio al cliente por ejemplo American Airlines en Estados Unidos dice ok quiere un pasaje sí ¿de dónde quiere viajar? de Las Vegas a Miami perfecto ¿qué fecha? tal fecha ok por la noche o por la mañana llegar por la mañana volver por la noche ok perfecto lo voy a pasar con un asistente el bot podría seguir tratando de conseguirle un vuelo pero es muy engorroso conseguirle un vuelo con un bot inteligente pero ese minuto que ya cortaron la red es oro que tiene 10.000 American Airlines tiene un concentro de 10.000 personas un minuto por cada un minuto por ahí también la aproximación de votos dentro del mundo de Contact Center ya en la primera parte un poco resumió esto en el top del representante pueda manejar distintos canales a la vez Whatsapp chat email y además pueda tener todo ese script toda esa información que normalmente está en 10 sistemas distintos en el primer vistazo para poder generar una interacción rápida y empezar a trabajar con tecnologías de voz con tecnologías que me permitan cambiar de voz al mundo de escrito ofreciéndole por ejemplo si es un cliente que me llama por teléfono porque quiere la autorización de una receta decir bueno esta parte no hace falta que yo la resuelva por voz y que la derivan a gente la tengo automatizada además como le mando una tarjeta por un IBR entonces si en el IBR yo tengo detectado que esa persona está pidiendo una tarjeta o la autorización de un tratamiento directamente lo transfiero a través de enviándole un SMS hacia una aplicación dinámica que me permita mostrarle o reenviarle esa receta este switch del canal de voz también es necesario manejarlo dentro de las plataformas porque si no entramos dentro de luz y costumbre del paciente o del cliente y no nos podemos mover a plataformas que son mucho más eficientes para poder trabajar por ejemplo el canal estas plataformas fueron en Génesis las tenemos en distintos clientes con distintos resultados Bupa Liberty Cigna Clínica Dávila en Chile por ejemplo es interesante ellos tenían una alta cantidad de interacciones con los clientes 550.000 llamados mensuales 5.000 casas 4.000 cirugías y a partir de cada uno de los clientes múltiples conversaciones y múltiples recadimientos a través de estas plataformas pudieron lograr una eficiencia mayor en Bupa por ejemplo comentaba que son un poco los que les comentaba se daban cuenta de que un mismo problema lo tocaban 5 personas distintas en 5 momentos cuando en realidad tenía que ser tocado una sola vez a través del control de flujos y de contenido estas interacciones hace que se pudiera optimizar apuré mucho la charla porque la verdad que estamos todos mucho cansados estamos muy apretados con el tiempo pero bueno tienen ahí mis contactos la verdad que en el mundo de salud hay una parte que no se toca generalmente que es el manejo de recursos y en eso es donde nosotros aportamos una importancia fundamental bueno muchas gracias alguna pregunta gracias 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 Gracias.